Tengo muy buenas sensaciones para la nueva temporada. Es una liga nueva para mí y estoy deseando empezar. He escuchado mucho del equipo, cómo juegan, practican muy buen fútbol. Obviamente es por lo que he venido aquí y ya estoy deseando empezar. El objetivo es ganar el mayor número de partidos posible. ¿Consiguieron clasificarse para la Europa League? Y si se puede, intentaremos ganar la Europa League también. Ya estoy deseando conocer a los compañeros y hacer la mejor temporada que podamos. La Real es un equipo que tiene muchos buenos jugadores y que vienen además de la cantera. Que han sido vendidos por mucho dinero. Es un club que siempre tiene buenos jugadores en el vestuario. Quiero ya conocerles y comenzar a jugar con ellos. Quiero esperarte a conocerlos y empezar a jugar con ellos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!